A una distancia de 50 días de que el Ejecutivo Estatal Ney González Sánchez entregue la estafeta al gobernador electo de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, la Oficina de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal no descarta la posibilidad de que González Sánchez pueda estar enviando nuevos temas de iniciativa de ley al Congreso del Estado, es decir, que podría parecer con un as bajo la manga, pues recordó e hizo ver el dinamismo que le ha caracterizado al gobernante Nayarita. Si no, no tenemos indicaciones de enviar nuevos temas, tampoco se descartan, pues ya ves que el dinamismo que le ha puesto el Ejecutivo del Estado a su administración hace que no se descarte la posibilidad de enviar nuevos temas al Congreso del Estado. ¿De qué tipo sería? No, 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 te digo, no tenemos indicaciones, pero te digo, la característica del Gobierno del Ejecutivo pues ha sido esa, ¿no? Este, si hay necesidad derivado de alguna exigencia social de enviar una nueva iniciativa, pues se envía, ¿no? O necesidad institucional o de cualquier otra índole. No está cerrada la posibilidad de elaborar nuevas iniciativas de parte del Ejecutivo del Estado. Héctor Manuel Benítez Pineda, subsecretario de Asuntos Jurídicos, consideró complicado el hecho y la posibilidad de replantear la iniciativa de ley que tiene que ver con dejar o heredar a la nueva administración estatal a un procurador trastexenal. Es más complicado, ¿no?, porque habría que tratarse en un nuevo periodo. Y no hay, por lo menos, interés del Ejecutivo manifiesto en ese tema. Recuerden que esa iniciativa la presentó uno de los integrantes del Congreso del Estado, un diputado, ¿no? El funcionario estatal informó que los últimos diez meses el Ejecutivo estatal se dio a la tarea de enviar al Congreso local un total de 19 iniciativas de ley, de las cuales todas prosperaron, con excepción de la concesión de los estadios. Indicó a consideración cuáles han sido las iniciativas del Ecomayor Impacto, las más trascendentales. Varias, yo hablaría de la ley de asociaciones público-privadas que permitió la participación de la iniciativa privada en la infraestructura de salud, deportiva, etc. Me parece que es una de las más trascendentes, socialmente hablando, ¿no? Amén de la reforma constitucional, ¿no? Antes de concluir la entrevista, el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal dijo que se encuentran listos y preparados para lo que será la entrega-recepción a la nueva administración estatal. Nosotros estamos ya preparados para la entrega, ¿no?, y hacia la administración que viene. En términos de integración de expedientes, en términos de los informes correspondientes, estamos listos, ¿no?, trabajando en conjunto con la Contraloría del Estado para hacer la entrega lo más ágil que pueda, informar a quienes, los servidores públicos que vienen a sustituirnos y que se continúe, ¿no?, con el trámite ordinario de los asuntos que tiene la subsecretaría y todas las áreas de gobierno. No, no, no.